El Colegio de la Frontera Norte cumplió 30 años de existencia, tiempo en el que se ha consolidado como el referente nacional más importante de las ciencias sociales en México en la especialidad de frontera y migración. José Enrique Villa, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, señaló lo anterior durante la ceremonia realizada en la sede del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, durante un acto protocolario encabezado por José Ángel Córdoba, secretario nacional de Educación. El origen del Colegio de la Frontera Norte es justamente el Colegio de México, ahí se genera el primer núcleo de investigadores que posteriormente se trasladan a Tijuana para establecer lo que después sería el Colegio de la Frontera Norte, pero por el grado de especialidad en estos temas que he señalado es el centro de investigación más importante. Donatiu Guillén, presidente del Colegio, señaló que la visión a futuro es convertirse en el referente de frontera y migración a nivel mundial, por lo que trabajarán para que sus investigadores vayan a estudiar otras zonas similares del planeta. Como obliga a nuestra evolución institucional, a partir de ahora daremos nuevos pasos hacia la plena internacionalización del Colegio en todas sus tareas sustantivas. La agenda de investigación la ensanchamos para estudiar también otras fronteras del mundo, con el propósito de que en los próximos años nuestra institución sea reconocida como un centro internacional de estudios sobre las fronteras. El secretario nacional de educación destacó la fortaleza del Colegio, representada en sus 112 investigadores. Indicó que el 78% de su cuerpo académico pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, 20 puntos porcentuales más que en el 2006, y el 82% de su cuerpo científico cuenta con doctorado. Expuso que hoy se forman en sus aulas 131 maestros y doctores, 54 más que en el 2006, y lo más importante es que lo hacen en programas reconocidos por su calidad, incluso a nivel internacional. Festejamos 30 años de trabajo académico, a lo largo de los cuales han ingresado de esta institución más de 700 posgraduados. 30 años de compromisos con el avance científico, económico y social de las comunidades de nuestros seis estados fronterizos del norte de México. El gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, anunció la donación para el Colegio de un terreno de 1.1 hectáreas en Mexicali, que será utilizado para dar continuidad a la investigación en la frontera norte. Para Unirradio Informa, reportó Israel Ibarra.